Hoy tendremos un capítulo muy particular. ¿Quién ganará este capítulo de la Divina Merienda? Violento Parra, es el último bastión de la trova ABC1. León Pesutich, sociólogo de la Universidad de Chile con posgrado en Cambridge. Juan Alejandro Daza Daza, jano para los amigos, esforzado estudiante de provincia. ¡Aprendí esta boda! ¡Ay, sí! ¡Shh! Miriam Soto, ella es una microempresaria, separada y madre de dos hijas. Oriunda de Puente Alto, a los 21 años se licenció de peluquera depiladora para, 10 años más tarde, finalmente abrir su propio salón de belleza unisex, como ella le dice. ¡Ay, Gaia! ¿Qué vas a hacer? ¡Shh! Tate calladita tú, mira que los voy a dejar así, chupándose los dedos. Esta es una receta internacional, es una carne exótica que está evaporada al jugo. Un cariñito para mandarle a los invitados así a la distancia. ¿Me cachai? Sí, pues amiga, totalmente. Niñitas, ¿se acuerdan de esa comida exquisita que les preparé? Una comida europea. ¿Qué se va a la llenar? Cuidado, chiquilla, es que anda mal genio la mami. La tele gorda, tanto, dicen que uno se ve como así. Me voy a arreglar un poquito, ¿ya? Vaya nomás, vaya, vaya. El plato de Miriam se llama el rebaje de la Miriam. Salud, amigos. Salud. ¡Cinche! ¡Al seco! Farol, farol, farol. ¡Ears! ¡Salud para qué tierra! ¡Africano! Oye, Miriam, el tema de la pandemia ha sido muy difícil la cosa de tu peluquería. ¿Cómo están las cosas? Es que terrible, terrible. La verdad es que estuvimos súper complicados con las chiquillas acá en el salón porque imagínate tú cerrar todo, ¿no? O sea, y el arriendo del local. Pero gracias a Dios, con los 10% vinieron todos en puerifollarse de nuevo. Así que estamos como reinventándonos. Además que hay que considerar también que no solo es la pandemia porque venimos como arrastrando como un déficit del año pasado con la cosa esa del estallido social también. Oye, pero es como que no chita esta señora, ¿ah? Oye, déjete decirle salón de belleza a la peluquería. ¿Qué ha roto sin tan imaginario? ¿Querés que lo que pasa es que me mandó la comida, por favor? Esos vándalos que salieron a romperlo todo. O sea, ¿cuántos emprendimientos no rompieron, oye? Fueron puros delincuentes. ¿Qué estáis hablando vos, Paltón? Ah, por favor, no me vas a decir tú que abargan la violencia. Una vez que hicieron a mí, el que abargan la pasa. O sea, y casi me morí, por favor, parecían nazis, enajenados. Es verdad, es súper terrible. Seguro te va a tomar en la santa. Oye, Miriam, ¿qué le echó a esto? Que está, la verdad que está, está pasadito esto, un poquito de dios. Perdón, y se lo diga. Bueno, es un secreto, le puse un huevito duro ahí, un toque, un toque para el gustito. Yo creo que ahí es donde se nota que en el gobierno militar las cosas andaban parejitas. Todo regular, todo bien, todo ordenadito. No había delincuencia, no había protestas. Y si las habían, bueno, se controlaban con mano dura. Como debe ser las niñitas, por ejemplo. No eran estas niñitas decentes de antes. Ahora puras casquibanas vistiéndose como mujeres. Sonas, perdóname. Nadie andaba piedrando peluquerías, por ejemplo, Miriam. Pero a mí en todo caso no me dan a piedra. Perdóname, una agotación violenta. No quiero dejar pasar esto. Es dictadura. Dictadura militar. No gobierno. Gobierno militar. Y agradece que no le agrego lo desglorioso. Ah, discúlpame. Yo digo, amigo, amigo, lo invito. Lo invito cordialmente. Habla cualquier libro de historia. León, chicos. León, déjalo si este es tonto. El pacho, los pachos son tontos. Todos los historiadores son comunistas. Dictadura. No perdimos, por favor. Gobierno militar. Gobierno cívico militar. No, no disputamos ya, por favor. Glorioso gobierno militar. Pucha, parece que no le gustó mucho a Don Violeto. Pero a este chico, el Juan, a él le gustó, le gustó harto. Me dijo incluso que yo la podía romper en las ollas comunes. Simpático el muchacho. Lo único nomás que anda rompiendo cosas. La verdad que hay que reconocer que Miriam se esforzó. Puso su mejor talento. Desde que yo soy vegano y la verdad yo con la carne no comulco, no comulco mucho. Mi nota para ella, de todo corazón, es esta. Sí, sí, estaba rico el rebaje de la tía de Miriam. Me encantó. Me encima con lo que me gusta en el hueito duro. Sí, hasta le pedí repetición. Así que yo le pongo un tonto 7. Ahí, un tonto 7 para la tía. Si estrellas la tía, miren lo que nos manda. Me recuerda a mi Lela. El Violeto y el León la bloquearon, sí, pero yo no porque me cae bien. El señor Jesucristo. El hondo, el hondo, el hondo al platito. Mira, son el hueito duro, está completamente out. Yo a esta señora le pongo un 2. Con todo el amor del mundo, yo creo que mañana, mañana recién van a aprender a comer de estos rotos. Con un total de 14 puntos, nuestros participantes clasificaron la velada de Miriam Soto en La Divina Merienda.